El mecanismo que ha producido la muerte de acuerdo al examen forense no es otro que una asfixia, una asfixia mecánica, es decir, la constricción de la garganta sin terminar el círculo. Rubén Márquez y Rubén Arabito fueron presentados como los autores del asesinato a Rigoberta Barrios el pasado 18 de mayo. Es decir, la señora fue, yo diría, constreñida para poder respirar sin poder defenderse porque no existen signos de violencia provocándole la muerte. El domicilio donde enterraron el cadáver era de la casa de la madre de Rubén Arabito, quien recibió la suma de 14.000 bolivianos por parte de Rubén Márquez, para que éste le ayudara a quitarle la vida a su expareja. Hemos encontrado a un otro sujeto que sin vivir en ese inmueble ha facilitado la posibilidad de enterrar ese cadáver en el domicilio alquilado por su madre. La policía también confirmó que estos dos psicópatas, una vez asesinada a Rigoberta, le cortaron los brazos para poder introducirla en el turril con cemento. Traducido en el asesinamiento de los miembros superiores, el cuerpo ha sido hallado, yo diría desmembrado, lo que demuestra, desde nuestro punto de vista, una excesiva pasión. Están las palabras de Rubén Márquez y sus cómplices sobre este caso. ¿Por qué le quitó la vida a su madre? ¿Tenía un problema? Todo con mi abogado, por favor. ¿Está arrepentido? ¿Puede disculpa a la familia? Estoy arrepentido. Rubén, ¿qué puede decir? ¿Usted participó en el crimen? ¿Usted lo ahorcó, es cierto? Ambos ya pasaron al conocimiento de la Fiscalía para que en las próximas horas sean cautelados. ¿Usted lo ahorcó, es cierto? Gracias.